Dátelo conmigo por favor Cosas invisibles que nadie atoja Sonidos del cielo Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe Díganos en general Su severa Dile que abra tus ojos para que puedas ver Y abre nuestros ojos como palma del cielo Oh, muéstranos en el cielo Yo quiero ver el cielo Inhumános de tu gloria Inhumános de tu gloria Díganos Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inhumános de tu gloria Inhumános de tu gloria Dilo Trae aquí el cielo Enhumános de tu gloria Y aunque parezca locura Aunque yo sé que no es normal Pero con la fe Son serán cosas invisibles que nadie atoja Sonidos del cielo Y sonidos del cielo Díganos de tu gloria Díganos cosas Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Vámonos de tu gloria Inundando 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 de tu gloria ¡Oh! ¡Oh! Aunque su gloria demonios caen ¿Pusera muerte acá? Dígalo, dígalo Dígalo que declaro victoria Me declaro Dígalo Y ante tu gloria demonios caen maticiones caen Y allíickería a España ¡ ahorita, me время, esperas de estar ¡Ah! 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 ¡ Episode 10 ICK subir ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 que me brinden lo que quieras, yo amo a Dios.